capítulo 17 israel fue esparcido por haberse olvidado de dios sin embargo las naciones que los saqueen serán destruidas profecía sobre damasco y aquí que damasco ha dejado de ser ciudad y será montón de ruina las ciudades de aroer están desamparadas serán para los rebaños y se echarán allí y no habrá quien los espante y cesará la fortaleza de fraín y el reino de damasco y lo que quede de siria serán como la gloria de los hijos de israel dice jehová de los ejércitos y acontecerá que en aquel día la gloria de jacob menguará y se enflaquecerá la gordura de su carne y será como cuando el cegador recoge las mies y con su brazo ciega las espigas será también como el que recoge espigas en el valle de rafael y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo dos o tres aceitunas en la rama más alta cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas dice jehová el dios de israel en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al santo de israel y no mirará los altares obra de sus manos ni verá lo que hicieron sus dedos ni las imágenes de acera ni los altares de incienso en aquel día sus ciudades fortificadas serán como lugares abandonados en el bosque o como la rama más alta que fue abandonada delante de los hijos de israel y habrá desolación porque te olvidaste del dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu fortaleza por tanto plantarás plantas hermosas y sembrarás al miento extraño el día en que las plantes la acercarás con cuidado y por la mañana harás que su semilla brote pero la cosecha será un montón en el día de la angustia y del dolor desesperado hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y el bramido de pueblos que braman como el bramido de muchas aguas los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas pero dios lo reprenderá y huirán lejos serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino al tiempo de la tarde he aquí terror pero antes de la mañana ya no existen esta es la parte de los que nos despojan y la suerte de los que nos saquean